Un proyecto de gran calado que he recogido tus comentarios y es cierto. Muy atrasado. No muy atrasado, Ciro. El proyecto original, presidente. Está atrasado. Hay zonas que ni siquiera hay construcción. Está atrasado como puede ocurrir y ha ocurrido a varios proyectos que se realizan de este tamaño y nivel de infraestructura. Usted no va a poder inaugurar. No lo voy a inaugurar, Ciro. Estaré haciendo una... No lo voy a poder inaugurar porque no estará operativo para cuando concluya mi administración. Yo espero que el gobierno retome, yo lo he platicado con el presidente electo, que es un gran proyecto que de continuarse invirtiendo en él, creo yo, en muy poco tiempo, no en tantos años como he leído en algunas notas, creo que en muy poco tiempo, quizá en un año más a lo que originalmente se tenía previsto, pueda ser inaugurado. ¿Un año más? ¿Finales del próximo año si se continuara trabajando? Vamos a darle un año más, año y medio, si tú quieres, porque va a ser un año más y luego tienes que hacer, realizar pruebas para poder operar. Buenas noches de haber sido año y medio, el Tren México-Toluca se habría inaugurado, pues qué sería, a finales del 2019, principios del 2020. Como sea, de esas declaraciones del expresidente Enrique Peña Nieto, pasaron seis años y el Tren México-Toluca sigue sin estar listo. Y hoy, hoy, el presidente López Obrador informó que tampoco estará terminado antes del 30 de septiembre. El presidente López Obrador se irá de Palacio Nacional sin poder inaugurar la obra completa. Va a estar un tiempo largo en pruebas el tren, eso significa, no sé, ya de acuerdo a los expertos, serán seis, siete meses, ocho meses en pruebas para que ya pueda transportar pasajeros. El año que entra podría estar hasta la estación de Santa Fe, un año más para que pueda llegar a observatorio, y con las pruebas que se tienen que realizar, estaríamos hablando de 2022. Observatorio, perdón. Va a estar, yo creo que en diciembre. Hasta diciembre, que ya es el próximo sexenio. El tren interurbano México-Toluca habrá de terminarse luego de ver pasar a tres presidentes, tres gobernadores del Estado de México, cuatro jefes de gobierno de la ciudad y cinco secretarios de comunicaciones y transportes. La más maldita de las obras malditas confirma su vivo deseo de ser el emblema de un proyecto técnicamente complejo, sí, pero mal planeado y mal ejecutado. De ahí el sobrecosto. Pasó de 30 mil millones a más de 94 mil millones de pesos. Herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, sus 58 kilómetros de recorrido se habrán tomado casi 10 años en construirse. Una década en la que también hubo bloqueos ciudadanos, policías a pie de obra, graves problemas administrativos y hasta celebraciones inútiles, como esta de 2018, cuando se festejó la perforación de un túnel de cuatro kilómetros, a seis meses de que venciera el primer compromiso para entregar la obra. El tramo pendiente es el número tres a cargo del gobierno de la Ciudad de México, cuya terminación se complicó más este año, luego de que dos accidentes paralizaron frentes de obra por semanas. El primero en febrero, cuando una dovela de 90 toneladas de peso que era trasladada por una grúa se fue a tierra, luego de que el brazo no resistió el peso. El segundo en abril, cuando esta viga de 130 metros de largo y más de 800 toneladas de peso, llamada lanzadora, se cayó, con lo que se comprometió en definitiva la fecha de entrega de este muy tardado y costoso tramo del tren. El presidente López Obrador anunció que el fin de semana hará un recorrido de supervisión, con Claudia Sheinbaum, la virtual presidente electa, que ya conoce la obra y los dolores de cabeza que receta. En el calendario del proyecto, hoy finalmente lo aceptaron. El tren rápido más lento del mundo no será terminado en esta administración. Solo será inaugurado hasta Santa Fe y no hasta su terminal en observatorio, confirmando la condena que le ha impuesto la peor de las administraciones públicas. El tren interurbano México-Toluca es la más maldita de las obras malditas. Y aquí llevamos siete años, poco más, siete años y medio, dándole seguimiento a esta obra. Siete años y medio, y era una obra que cuando comenzamos a transmitir ya llevaba una parte de construcción. Y aquí estamos, y hoy el reconocimiento de lo obvio, de lo que nosotros habíamos adelantado, cuando menos desde el principio de año, que el tren no estará terminado en su totalidad, es decir, de Sinacantepec, Estado de México, a Observatorio Ciudad de México.